Muy buenos días queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad y hoy casi voy a empezar bíblico pero luego me voy a pasar a lo menos bíblico. Levántate y anda. Lázaro, levántate y anda. El tema de hoy es psicología negativa, psicología positiva. La psicología negativa como tal, como término, no existe. O por ahí yo no la conozco como tal. Lo que sí que existe es la psicología inversa. Pero no vamos a hablar de psicología inversa, vamos a hablar de otras cosas. En este podcast de hoy, larguito, hay dos tipos de psicología y dos tipos correspondientes de psicoterapia. Y estos dos tipos, obviamente, hay más tipos, pero hoy quiero hacerlo así. Estos dos enfoques están diametralmente opuestos entre sí. Divergen en cada punto. De estos dos enfoques divergentes, uno es abrumadoramente dominante y está a nuestro alrededor. Están nuestras caras todos los días. Mientras que el otro enfoque es mucho menos fácil de encontrar. Uno tiene que buscarlo. Y para buscarlo, uno tiene que saber de su existencia en primer lugar. El enfoque dominante de la psicología no se convirtió en dominante al argumentar en contra de su oponente. No triunfó al superar la visión opuesta de un debate razonado, sino al ignorarla, al enterrarla en silencio. Al acordar tácitamente, pretender que no está allí. Además de esta táctica extremadamente efectiva, el enfoque ortodoxo también tiene la ventaja de ser inmediatamente accesible a nuestra forma cotidiana de entender las cosas. Bueno, lo tenéis en Instagram y en TikTok. Controla el estrés en 10 segundos. Entre otros. Esta es la parte más cómica de todas. Lo cual no es el caso para su primo silenciado. Estos dos tipos de pensamiento psicológico corresponden a las escuelas positiva y negativa de la filosofía, donde prevalece una situación similar. Las teorías filosóficas positivas abundan, son moneda corriente. Mientras que la filosofía negativa es algo que pocos de nosotros encontraremos alguna vez. Entre otras cosas porque el término de entrada lo rechazamos. Pero, como hablamos en este canal, la totalidad, pues está en todo. En los opuestos, yin-yang, amor irán, miedo a valentía, blanco-negro. Un enfoque positivo dice cómo son las cosas, hace afirmaciones de manera clara, inequívoca, emite con autoridad declaraciones definitivas sobre la naturaleza de la realidad y se produce de esta manera una imagen lógicamente coherente del mundo. El enfoque negativo, por otro lado, se contenta con decir lo que las cosas no son, simplemente señala lo que es falso, lo que es ilusión, lo que es engañoso. En lugar de afirmar la verdad, opera descubriendo la mentira. Después de este acto revolucionario, el filósofo negativo no hace más y se retira graciosamente para permitir que la realidad se muestre por sí misma, en sus propios términos, a su manera, sin el supuesto beneficio de ningún intérprete externo. El filósofo negativo, por lo tanto, no presume de hablar en nombre de la naturaleza, sino que se limita a hacer visible todo el condicionamiento espurio que se interpone entre nosotros y el mundo, para que podamos percibir directamente, es decir, de manera no mediada, lo que está ahí, antes de que alguna agencia u otra se erija como una autoridad incuestionable y comience a decirnos qué hay ahí. Esta agencia puede ser vista como nuestro condicionamiento, nuestras creencias, nuestro supuesto conocimiento, sistematizado sobre el mundo. Puede ser vista como la mente racional evaluativa, que inevitablemente se interpone entre nosotros y la realidad, y también puede ser equiparada, como lo hicieron los gnósticos, con los venerables y altamente respetadas instituciones que gobiernan nuestras sociedades. La filosofía positiva ha dado lugar a la psicología positiva, que es el único tipo de psicología que conocemos. La psicología positiva nos ofrece una forma de resolver nuestros problemas de ajuste a la realidad, o con nuestros semejantes, mediante métodos, estrategias, procedimientos y protocolos. Nos ofrece formas ingeniosas de ajustarnos a la salud mental, protocolos aprobados de intervención que supuestamente tienen el sello de ciencia. Un psicólogo negativo, si pudiera encontrar uno, diría que no hay manera ingeniosa o científica de ajustarnos o manipularnos hacia una buena salud mental, que no hay procedimiento para obtener paz mental, creatividad o felicidad. Diría que es nuestra propia astucia la que obstaculiza todas esas cualidades que asociamos con una buena salud mental. Después de todo, ¿cómo imaginamos que podemos producir el yo espontáneo a pedido cuando nos conviene? Lo mejor que podríamos hacer sería producir una simulación ingeniosa de todos estos atributos, comportamientos y cualidades, lo cual, por supuesto, no es una situación particularmente inusual. El problema que enfrenta la psicología positiva o racional es que tiene que presentar algún tipo de definición de en qué consiste la salud mental, junto con su definición de los pasos lógicos prescritos que se necesitan para devolvernos a ese estado, desde cualquier posición errónea en la que hayamos podido derivar. La profesora de enfermería Margaret Newman llama esto intervencionismo lineal. Sin embargo, el intervencionismo lineal en la salud mental no es solo un problema, es una imposibilidad, ya que nadie puede describir o definir de ninguna manera la mente espontánea, al igual que un matemático, por muy a ver que sea, no puede definir un número aleatorio. Un número aleatorio es un número aleatorio precisamente porque no puede ser especificado, precisamente porque no hay especificación o algoritmo sobre cómo obtenerlo. La espontaneidad y la aleatoriedad están muy relacionadas, por lo que, de la misma manera que no puedo decirte cómo producir un número aleatorio girando la manivela de alguna especie de máquina matemática, tampoco puedo decirte qué es la mente espontánea ni cómo llegar a ella. Si te dijera qué pasos seguir para ser espontáneo y siguieras fielmente estos pasos, entonces cualquiera que sea el resultado de seguir la receta, ciertamente no sería espontáneo. No hay forma de ser espontáneo a propósito. Eso es una contradicción total. Como han estado diciendo los taoístas durante muchos miles de años, aunque no parecemos tener el más mínimo interés en lo que tenían que decir, cuanto más intensas concordancias con el camino, más te desviarás. Esto no es más que algo simple. Pero el problema es que disfrutamos demasiado del control y nos resistimos a renunciar a él, incluso si la irrealista o presuntuosa responsabilidad que conlleva nos enferma. En pocas palabras, el yo construido intencionalmente y dirigido intencionalmente, es decir, el acto, es un trabajo arduo de principio a fin, inherentemente frustrante, lamentablemente incómodo para quedarse con él. En última instancia, no gratificante. Y lo peor de todo, en realidad, no es quienes somos. El acto tiene la ventaja de estar bajo nuestro control, pero tiene la desventaja definitiva de ser completamente vacío, completamente no auténtico. Externo, completamente carente de sustancia. ¿Quién soy realmente está fuera del mapa? No puede ser descrito o definido. ¿Quién soy realmente? Tampoco puede ser dirigido deliberadamente. No sin perder todo su sentido. Controlarse a uno mismo, dirigirse a uno mismo, es falsificarse a uno mismo. Aunque culturalmente estamos poco dispuestos a entender esto. Estar mentalmente sano simplemente significa ser uno mismo. Y la implicación en esto es, por supuesto, que lo que nos hace sufrir mentalmente es que no somos nosotros mismos. Que no somos fieles a nosotros mismos. No somos fieles a nosotros mismos porque no confiamos en nosotros mismos. Y dado que no confiamos en nosotros mismos, nos vemos obligados a definirnos y a dirigirnos. O a que nos dirijan. Aquí es donde la filosofía se une a la psicología porque es el hecho de que somos positivos, en el sentido psicológico de la palabra, que significa no solo definido sino deliberado, sobre quiénes somos y de qué se trata la vida. Lo que nos aliena de nosotros mismos en primer lugar. El yo no es una afirmación positiva, no es algo definido específico, más bien es un proceso espontáneo, es decir, libremente en movimiento. El verdadero yo es un verbo, no un sustantivo. Dado que vivimos en un medio social en el que el positivismo filosófico y religioso han predominado durante miles de años, no es sorprendente que nos identifiquemos con una imagen positiva del yo. Bueno, la parte religiosa, la parte del yo, está en cuestión. Por lo menos en las religiones semiticas. Islam, judaísmo, cristianismo o catolicismo. Dado que la sociedad y las instituciones que componen la sociedad nos dicen de manera positiva qué es la realidad, quiénes somos y de qué se trata esto, no es de extrañar que estemos mentalmente enfermos. Es decir, como dice, esto lo dice Eric Fromm, neuróticos, perdidos. Es decir, mentalmente no completos o divorciados de nosotros mismos. Y para colmo, llega la psicología positiva para decirnos cómo deberíamos estar funcionando y qué deberíamos hacer para volver a este mundo de ser normativamente definido. Como si esto fuera a ayudar. Si estamos desordenados de antemano, entonces seguramente estaremos cien veces más desordenados después de intentar corregirnos deliberadamente. Aunque esto puede no ser tan obvio. Es posible que podamos aprender a imitar procesos espontáneos, pero esto no nos servirá de nada porque simplemente nos coloca más y más presión a medida que comenzamos a asumir la responsabilidad de procesos que en realidad no son nuestra responsabilidad. Los procesos espontáneos ocurren por sí mismos. Después de todo, eso es lo grandioso de ellos. Puedo tomar el control del proceso si quiero, pero entonces se convierte simplemente en un trabajo duro. Todo el asunto se convierte en un deber oneroso y por lo tanto, el punto de todo se pierde por completo. Peor aún, el comportamiento pseudoespontáneo ahora es completamente falso e insincero. Ya que ha sido manejado desde el principio la idea misma, que está en el corazón de todas las formas de psicoterapia positiva, de que debería tomar responsabilidad, es decir, dirigir mis propios pensamientos, mis propios sentimientos, mis propios procesos mentales, es una pesadilla absoluta. Incluso si parece tener mucho sentido para nosotros cuando lo leemos en un libro popular de autoayuda o lo escuchamos de un terapeuta profesional. Si vemos que somos seres espontáneos y que la espontaneidad está en el corazón de lo que somos, entonces está claro que la forma de volver a esa espontaneidad es diferente para cada uno de nosotros y que no hay una ruta estandarizada. Simplemente no hay mapa ni planificador de rutas, ninguna serie de pasos, ningún método, por mucho que deseemos que lo haya. Como ha dicho Krishnamurti, la verdad es una tierra sin camino. Esto no significa que no podamos ser ayudados, simplemente que no podemos ser ayudados de una manera procesal o estandarizada. Procesal y estandarizada significa lo mismo. El problema que tenemos al ver por qué la psicoterapia no puede ser un procedimiento podría posiblemente provenir de una aplicación errónea del enfoque médico. Los parámetros funcionales del corazón, por ejemplo, pueden ser definidos y hay procedimientos que pueden corregir desviaciones de estos parámetros. Nadie quiere tener un tipo único o individual de latido del corazón, pero la psique no es un órgano como el corazón. Es el máximo en procesos de autoorganización. No es algo que pueda ser comprendido o modelado racionalmente. Esto no es una declaración no científica. La ciencia, desde que la teoría del caos y la teoría de la complejidad sugirieron a mediados de los años 80, entiende muy bien que los procesos no lineales y autoorganizados no pueden ser modelados o predichos. ¿Predecidos? ¿Predichos? Esta comprensión simplemente aún no se ha filtrado particularmente bien hasta la medicina, la psiquiatría o la psicología. Es extraordinariamente difícil para nosotros, como cultura tecnológica, reconocer que hay algunas cosas que simplemente no podemos manipular. Algunos problemas que simplemente no podemos resolver con nuestra famosa astucia. Si aceptamos que el bienestar mental o la integridad mental nos son dados libremente, es decir, que la salud mental es un regalo del cielo como la creatividad, la alegría, la risa o el amor, entonces se deduce que la astucia no nos será de ninguna ayuda en este asunto tan importante. Un psicólogo negativo señalaría que es precisamente nuestra astucia la que es el problema. En otras palabras, Es nuestro intento miopio y ansioso de beneficiarnos a nosotros mismos lo que se interpone en el camino de recibir el beneficio que se nos había otorgado sin esfuerzo alguno de nuestra parte, si no hubiéramos perdido la fe, por así decirlo, y tratado de aferrarlo codiciosamente para nosotros mismos. Estábamos bien hasta que intentamos asegurarnos de que estábamos bien. Estábamos bien hasta que comenzamos a sospechar que quizás no estuviéramos bien. El comportamiento orientado a metas ciertamente es adaptativo biológicamente en términos de adquirir refugio, alimento, una pareja y así sucesivamente. Pero un principio diferente rige cuando hablamos de salud mental en lugar de necesidades físicas. No podemos adquirir felicidad para nosotros mismos alcanzándola y tomándola. Así como un escritor no puede presionar un botón para obtener inspiración. Y yo no puedo alcanzar y tomar la paz mental por mí mismo cuando estoy perturbado. Es precisamente nuestra falta de comprensión sobre este punto lo que causa el problema en primer lugar. Por ejemplo, si estoy ansioso e intento deliberadamente arreglar o escapar de esta ansiedad, entonces este intento de controlar o defender simplemente me hace más ansioso que nunca. Controlar un síntoma de ansiedad no se cura. No cura. También podríamos pensar en este principio. El principio de contraproductividad en términos de información y decir que nuestra falta de salud mental se debe a una reducción o estrechamiento del alcance de la información que está disponible para nosotros y que este estrechamiento de nuestra visión, esta pérdida de perspectiva, ocurre como resultado de esforzarnos demasiado, intentar demasiado y generalmente ser demasiado rígidos y deliberados. En pocas palabras, la salud mental corresponde a la situación de máxima perspectiva. Y el sufrimiento neurótico resulta de la pérdida progresiva e insidiosa de perspectiva. Es decir, es el resultado de una falta de información disponible sobre la cual no tenemos información. La idea de que estrechamos nuestra propia atención como resultado de adaptarnos a nuestro entorno específico y que pagamos un precio por este estrechamiento adaptativo en términos de lo que podríamos llamar salud mental es explorada por Colin Wilson en su muy querido libro Misterios. Dice así, Los seres humanos tienen una tendencia incorregible a restringir su conciencia cotidiana. Hacen esto por ansiedad, por la necesidad de enfocarse claramente en problemas inmediatos, pero el efecto paradójico es estrangular su vitalidad. Esta restricción o estrechamiento de la conciencia es como mirar un objeto bajo una lupa. Sus características básicas se agrandan, pero al mismo tiempo puedes ver menos de él. Si lo colocas bajo un microscopio, se obtiene una magnificación aún mayor, pero el campo visual se vuelve más pequeño que nunca. Al restringir la conciencia, perdemos nuestro sentido general del significado. Esto es importante para los que seguís el canal, no confundirlo con lo que cuenta Jacobo Grimmel de La Latiche, que pone un ejemplo muy parecido, donde tú miras, en lugar de un microscopio, él mira, que es lo mismo, hacia el cielo, y ves una concentración que tiene una cantidad de información, no confundirlo con eso. Y sí que asociarlo, no confundirlo con eso, pero sí que asociarlo con el término concentración y atención del que habla Krishnamurti. La atención a Krishnamurti, la concentración, no le va. No le va porque la define como conflicto. Pero en este sentido de significado es nuestra fortaleza. Cuando podemos ver el significado claramente, sabemos exactamente qué se supone que debemos hacer, y nuestras energías responden. Cuando no podemos percibir el significado, bostezamos de aburrimiento y nuestras energías fallan. Esto explica uno de los principales problemas de la vida cotidiana. Podemos estar perfectamente cómodos en una situación envidiable y, sin embargo, estar completamente aburridos. Podemos estar incómodos en una situación altamente peligrosa y, sin embargo, sentirnos intensamente vivos. El peligro nos obliga a hacer un esfuerzo mental. Nos retiramos de la vida como un pintor que se retira de su lienzo y vemos significados generales. El resultado es un torrente de vitalidad. Aunque la respuesta al problema de la atención restringida es claramente hacer lo que Colin Wilson dice y retirarse de la vida, es decir, abstenerse de controlarla o microgestionarla, el problema es que retirarse o recuperar la perspectiva no es algo que se puede hacer deliberadamente. La razón de esto es que la acción deliberada o orientada a metas es una función de la atención restringida en la medida en que no puedo definir un objetivo para mí mismo sin antes estrechar el campo de mi atención. Sin un campo de atención estrechado, estrecho, los detalles simplemente no entran en el foco. Los hago específicos al enfocarme en ellos, al ignorar todo lo demás. Por lo tanto, no puedo deliberadamente dejar de controlar o microgestionar la vida. Porque cuando intento hacer esto, descubro que estoy intentando controlar mi control o microgestionar mi microgestión. Como resultado, pierdo la perspectiva en lugar de ganarla, como era mi objetivo. En lugar de atención restringida, podríamos hablar de información limitada. En este caso, la buena salud mental podría definirse en términos de tener el máximo alcance posible de información, la máxima perspectiva posible. El inconveniente correspondiente que aparece aquí es que cuanto más intento enfocarme en un área particular para obtener más información, más desarrollo un punto ciego en otro lugar. Si sintonizo una señal, me desconecto de todas las demás. Si desarrollo un modelo o teoría para lidiar con un aspecto de la realidad, tengo que ignorar todos los demás aspectos. Como dice Stuart Kaufman, saber requiere ignorancia. Repito, saber requiere ignorancia. Aquí podemos aplicar un montón de cosas. Si yo me centro en un tipo de meditación, que si estoy ahí, ahí, ahí con ella, pues estoy desechando otras. Ignoro otros aspectos. No hablemos ya si encima nos ponemos obtusos con esas cosas. Esto es lo que es, esto es lo que es, esto es lo que hay que hacer, esta es así, esta es la postura, esta es la respiración, esto, 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 esto. Haz, 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 motiva, motiva, haz, haz, haz. La razón por la que ocurre este intercambio es porque el universo es complejo, posee muchos aspectos discontinuos, mientras que la lógica es lineal y solo puede ocuparse de un aspecto a la vez, un hilo a la vez, un continuo a la vez. La lógica simplifica el universo, que es un punto que tendremos a olvidar. Transforma lo no lineal en lo lineal. Naturalmente, pensamos que es ventajoso tener una teoría o una idea al enfrentarnos al mundo. Y esta es toda la lógica de la especialización. La especialización da dividendos, pero viene con un precio, que por supuesto es que solo mira bien mientras mi nicho sea sólido. Después de todo, he puesto todos mis huevos en una sola canasta, lo cual estaría perfectamente bien si esa canasta fuera la única canasta en el universo. Pero si por otro lado resulta que hay otras canastas por ahí, entonces estoy en problemas. En la filosofía de las artes marciales orientales, estar sin compromiso, ser un generalista en lugar de un especialista, se habla como un enfoque de manos abiertas. Un guerrero con las manos abiertas no ha invertido en una estrategia o en un plan. No está comprometido con ningún estilo particular de combate. Los samuráis del antiguo Japón ejemplificaron este enfoque en su filosofía. Según la filosofía samurái, el guerrero perfecto no tiene ideas en su cabeza, no tiene pensamientos, no tiene expectativas, ninguna estrategia que espera sacar cuando llegue la situación adecuada. Debido a que no tiene equipaje en su cabeza, está listo para lo que pueda suceder. Y como en la vida nadie puede saber como un certeza qué situaciones pueden surgir, esta despreparada apertura representa la postura óptima, la postura de no postura. Otra forma de decir esto es que el guerrero de manos abiertas no tiene miedo de confiar en sí mismo, no tiene miedo de correr el riesgo de ser igual a la situación, sea cual sea esa situación, de esta confianza o disposición a correr riesgos, surge una calma completa, la calma imperturbable que nos permite esperar pacientemente sin intentar febrilmente adivinar la realidad todo el tiempo. Sin embargo, en ausencia de esta falta de miedo, nos vemos obligados a cubrirnos las espaldas, a hacer conjeturas sobre qué va a pasar a continuación todo el tiempo. Y luego, invertir en estrategias que esperamos nos den la ventaja. Reemplazamos la espontaneidad abierta con respuestas cerradas y calculadas que me darán la ventaja si he adivinado correctamente qué va a pasar, pero que me dejarán completamente desorientado si mi conjetura es incorrecta. Somos, por supuesto, todos, guerreros en el sentido de que constantemente enfrentamos dificultades y peligros. La pregunta es, sin embargo, ¿entramos en la refriega sin nada bajo la manga, confiando en que estaremos a la altura del desafío cuando llegue el momento, o ingresamos equipados, cargados de creencias, teorías, expectativas, información, tácticas, respuestas aprendidas y así sucesivamente? Como era de esperar, la cultura tecnológica de control en la que crecemos nos predispone a lo último. Desde la escuela, en adelante, estamos sometidos a una avalancha de educación positiva. Nos llenan de hechos y cifras, ideas y teorías, enfoques recomendados para esto y aquello, por lo que es un milagro que tengamos algún espacio en nuestras cabezas. Cada vez que hacemos otro curso o leemos otro libro, salimos con aún más cosas para agregar a la pila, que por supuesto es la idea detrás de la educación positiva, que sigamos aprendiendo más. La educación negativa, por otro lado, significaría que sabemos un poco menos cada vez que tenemos una experiencia de aprendizaje, hasta que eventualmente nos encontramos en la posición óptima y muy honesta, por cierto, de darnos cuenta de que no sabemos nada, en ausencia de la falta de miedo, que no necesita tratar de anticipar la realidad, tenemos que invertir en defensas engorrosas y difíciles de manejar. Nos vemos obligados a convertirnos en especialistas inflexibles, obstaculizados además con un caso terminal de visión de túnel. Repito, la educación negativa, por otro lado, significaría que no sabemos, que sabemos un poco menos cada vez que tenemos una experiencia de aprendizaje, hasta que eventualmente nos encontramos en la posición óptima de darnos cuenta de que no sabemos nada. Sabemos más y más sobre menos y menos. Esta es, sin lugar a dudas, la ruta que como cultura hemos elegido por defecto tomar. Avanzamos a toda velocidad por este camino sin siquiera saber que hay una alternativa. Por supuesto, nos hemos visto, nos hemos vuelto supremamente ingeniosos en esto. Ahora todos estamos muy seguros detrás de una intrincada variedad de defensas y sistemas de respaldo asombrosamente efectivos. De hecho, estamos tan seguros que la mayoría de nosotros nos encontramos en la desafortunada posición de estar bastante aburridos con nosotros mismos, ya sea que nos guste admitirlo o no. Y además del tedio que siempre se instala en el exceso de seguridad, debajo de las formidables defensas, no somos intrépidos, sino temerosos. Somos, curiosamente, aburridos y ansiosos al mismo tiempo. Invertir en garantías de seguridad es, por supuesto, una manifestación de miedo. Cuanto más gruesos son los muros del castillo, más débil soy detrás de ellos. He puesto todo mi dinero en que los muros hagan el truco, así que para mí fallar no es una opción. Sin embargo, la actitud que dice fallar no es una opción no es una actitud de fortaleza, sino una actitud de negación. Es una manifestación de la incapacidad para mirar lo que temo. Por lo tanto, estoy aburrido hasta el cansancio en mi prisión de castillo y devorado diariamente por la ansiedad al mismo tiempo. Aunque esta ansiedad también puede mantenerse seguramente bajo la superficie por cualquier estrategia de manejo de la ansiedad de vanguardia altamente sofisticada y exitosa, sin embargo, el punto en que nada de esto es realmente necesario. Repito, sin embargo, el punto es que nada de esto es realmente necesario. No necesito ponerme en esta posición en primer lugar. Defenderse es exactamente como decir una mentira porque una vez que comienzas hay una lógica de irreversibilidad en todo el asunto, lo que significa en términos sencillos que una vez que comienzas no puedes detenerte. Además, una vez que comienzas en absoluto debes seguir adornando y luego debes adornar tus adornos y así sucesivamente. Todo se agrava, se vuelve cada vez más engorroso, cada vez más complicado, cada vez más imposible de retroceder. Mi miedo se calma inicialmente, pero al principio de ponerme en la posición más insostenible pero al precio perdón, al precio de ponerme en la posición más insostenible posible. De manera que aquí nos encontramos como hay dos enfoques para el arte de la guerra. Hay dos direcciones posibles en el crecimiento psicológico o desarrollo de un ser humano. Una dirección es la dirección de una apertura creciente y la otra es la dirección de un cierre creciente. Por supuesto, solo podemos viajar en una dirección u otra, no podemos tenerlo todo, no puedo ir hacia arriba y hacia abajo. En la carretera al mismo tiempo ya que estar cerrado necesariamente excluye estar abierto. Aumentar la seguridad significa disminuir la apertura y como vemos la seguridad como un aspecto positivo, como una ventaja, tendemos a desarrollarnos en esa dirección durante el transcurso de nuestras vidas. La regla general es que si no trabajamos para deshacer el proceso nos volveremos más arraigados, más invertidos, más enclavados a medida que envejecemos y como resultado terminamos identificándonos con un patrón fijo y rígido del ser. Digo que este patrón fijo y defensivo es quien soy. Pero aunque pueda tener dificultades, podamos tener dificultades para apreciar esto, el yo mismo o la identidad que habitualmente me aferra y entiendo como quien soy realmente es en última instancia nada más que una postura defensiva, una posición de retiro contra ser herido, una manifestación de mi miedo. Mi personalidad no es quien soy realmente, sino simplemente un conjunto de estrategias, es decir, hábitos, reacciones automáticas, opiniones, creencias, que están ahí para protegerme del mundo, para protegerme de lo que no entiendo y no quiero entender. Eric Fromm argumentó que nuestro miedo último es el miedo de la libertad, mi forma de ser en el mundo. Por lo tanto, no es una expresión de mi libertad para ser yo mismo, sino mi forma impulsada por el miedo de defenderme contra esta libertad. No quiero libertad en absoluto, al contrario, quiero rutinas, reglas, previsibilidad general, el patrón de repetición interminable de lo conocido. Para usar la frase de John Bennett, lo que quiero es libertad negativa. Quiero la libertad de no ser libre. O dicho de otra manera, no quiero la libertad de no ser quien creo que soy y el resultado de esto es que estoy atrapado en mi identidad condicionada. Todos podemos ver esto en términos de juegos y decir que de lejos la mayoría, la mayor parte de nuestro comportamiento es, como argumenta el psicólogo social Eric Verne, el comportamiento de juegos. Esta afirmación tiende a sonar un poco extraña, pero lo que significa es que escondemos a nosotros mismos, nos escondemos, es decir, nuestras motivaciones detrás de una capa de comportamiento evidente. Un comportamiento que sirve como una especie de señuelo aceptable públicamente para distraer la atención de lo que realmente pensamos y sentimos. o en lugar de juegos interpersonales podríamos hablar de juegos intrapersonales, en cuyo caso podríamos decir que los comportamientos están ahí para distraernos de manera segura para no ver lo que nosotros mismos no queremos saber. Podríamos pensar que esto no sucede realmente demasiado, pero nuevamente, ¿pensaríamos esto de verdad? Después de todo, ¿cómo sabríamos, dado que estamos en el negocio de no dejarnos saber cosas? Los juegos son cómo evitamos los desafíos sin saber que estamos evitando los desafíos. Según Eric Verney, los juegos sirven, por un lado, para permitirnos evitar el desafío del tiempo no estructurado, es decir, no saber cómo pasar el día o no saber qué hacer con nosotros mismos y, por otro lado, nos ayudan a evitar el peligro mortal de la intimidad. La intimidad, dice Verne, es cuando encontramos a alguien directamente, sin barreras ni defensas, sin nada detrás de qué escondernos. Es, en otras palabras, cuando nos atrapan fuera de nuestras cáscaras y tenemos que conocer a otras personas como realmente son, en lugar de cómo nos gustaría proyectarnos. Alan Watts, del que ya llevamos hechos unos cuantos audios, señala que persona era originalmente la palabra griega para actor, que es el sentido en el que los psicoterapeutas modernos usan la palabra. El punto que Watts hace es que esto es, por supuesto, la raíz de la palabra persona y esto lleva la implicación inevitable de que ser una persona es poner un acto. La persona es el yo que mostramos al mundo, es nuestra cara deliberada o intencional. Obviamente hay una tremenda seguridad en poder hacer esto y si de repente descubriera que no puedo mostrarme cómo me conviene aparecer, esto sería un gran shock. Naturalmente experimentaría ansiedad paralizante como consecuencia inmediata de esta falta de control. El shock es aún más completo porque no me doy cuenta de que no estoy mostrando mi verdadero yo. Naturalmente me he adaptado a la imagen conveniente y doy por sentado que esto es quien soy realmente. Esto se debe a que la persona es un juego, es mi forma de evitar algo sin saber que estoy evitando algo. Si bien es raro experimentar un fallo catastrófico repentino con respecto a la funcionalidad cotidiana de la persona tomada por sentado, hay todo un conjunto de lo que llamamos problemas de salud mental que surgen como resultado de la sustitución invisible o no reconocida del auténtico yo por el yo escenificado. En resumen, los problemas de los que estamos hablando se reducen a las limitaciones sofocantes y la rigidez angustiada producida por la percepción de la necesidad de mantener el acto junto con la pérdida progresiva de entusiasmo o vivacidad que inevitablemente acompaña a la vida cotidiana y por lo tanto a la vida inauténtica. Todo el impulso de cualquier tipo genuino de psicoterapia es debilitar nuestra dependencia de la persona habitual y al mismo tiempo alentarnos a mostrar nuestros verdaderos yo un poco más de lo que usualmente hacemos. La idea es que a medida que me vuelvo menos habitual menos compulsivo en la actualización del escudo del falso yo mucho de mi sufrimiento se disuelve como resultado de la debilitación de la persona soy más libre más ligero más feliz y más verdaderamente yo mismo mi sensación de desconexión y alienación disminuye mi ansiedad por ser atrapado de alguna manera se desvanece mi culpa vergüenza o sensación de ser un fracaso disminuye. Según Watts el sentido de deber que acompaña la vida condicionada no se trata realmente de vivir la vida correctamente que es como se representa sino de vivir la vida correctamente según las reglas cuando siento que estoy fallando lo que realmente estoy sintiendo es que estoy fallando en mantener el espectáculo estoy fallando en mantener la pretensión pero como no puedo advertirme mí mismo que es sólo una pretensión experimento el fracaso como si estuviera en mí experimento el fracaso como si fuera mucho más importante de lo que realmente es podríamos hacer una distinción aquí por lo tanto y decir que mientras que el remordimiento tiene que ver con algo que he hecho y sinceramente desearía no haber hecho la culpa es donde me siento mal porque creo que debería sentirme mal porque he hecho algo que mi condicionamiento dice que no debería haber hecho esta parte es súper interesante sobre todo esa sentencia que dice estoy fallando en mantener la pretensión con esa frase yo creo que tenemos para un libro para horas de meditación y así vamos a ir buceando un poquito más ahora con algunos temas interesantes como son el ser un ser un miembro responsable de la sociedad hay tantas coletillas por ahí ser un miembro responsable de la sociedad yo recuerdo a otro que decía no tu hijo hablando de un empresario que su hijo lideraba la empresa ya era mayor tiene la cabeza muy bien yo lo he dicho muchas veces tiene la cabeza muy buen muy bien joder muy bien amueblada y yo decía puta madre Ikea tiene Ikea en la cabeza no pensaba en términos de Ikea porque ni siquiera conocí Ikea en esa época hace mucho tiempo ya esto era algo más rural desde la infancia todos estamos presionados para vivir la vida de cierta manera y esto se habla en términos de ser responsable o algo así sin embargo esta tarea está maldita en el sentido de que en realidad es bastante imposible cumplir con el papel que nuestro condicionamiento requiere de nosotros naturalmente es imposible ya que nuestro condicionamiento requiere de nosotros que seamos lo que no somos y tarde o temprano simplemente no va a funcionar es decir que va a petar como que va a petar amigos que peta te peta antes o te peta después si cumpliéramos con la idea de la sociedad de como ser un miembro responsable de la sociedad una buena persona un ejemplo brillante el nieto perfecto el marido perfecto el nuero perfecto como se diga hay estas palabritas que se utilizan tanto es ideal la nuera perfecto es ideal puta con el ideal repito si cumpliéramos con la idea de la sociedad de como ser un miembro responsable de la sociedad una buena persona un ejemplo brillante para todos nuestros pares y así sucesivamente nos limitaríamos tremendamente absolutamente a ser lo que los demás quieren pero la realidad consensuada en la que todos habitamos no reconoce de ninguna manera forma o estilo al individuo como tal tiene una imagen o imagen de como deberíamos ser y cualquier desviación de esta es mal vista cuanto más nos aproximamos a la imagen por otro lado más somos recompensados y elogiados la buena salud mental no se ve en términos de ser el individuo que somos sino en términos de conformarse exitosamente con una forma de entender la vida que no es nuestra en absoluto sino que nos fue dada por el sistema en el que nacimos entonces cuando me adapto con éxito a la plantilla soy recomendado recompensado por todos a mi alrededor pero el precio por esta aceptación es que he colaborado en hacerme daño real ahora estoy obligado a ser una versión muy inferior de quien realmente soy estoy atrapado en un cruel chaleco de fuerza de condicionamiento en el que no se me permite ver como un chaleco de fuerza sino como una virtud real la psicoterapia genuina en comparación con la mera terapia de normalización social por lo tanto trabaja lentamente liberándonos de esta restricción dándonos permiso para creer para crecer perdón por así decirlo esto es por supuesto la esencia misma de la psicología negativa disolvemos la cáscara la dura concha defensiva y liberamos lo que estaba atrapado dentro para que pueda brillar con más valentía la tarea es idéntica a la de los antiguos y muy incomprendidos alquimistas quienes buscaban despertar la chispa brillante del espíritu de su sueño similar a la muerte para rescatarlo de la oscura tumba subterránea en el que estuvo prisionero durante tanto tiempo la dificultad en todo esto surge debido a las dos visiones diametralmente opuestas de lo que la terapia debería ser y en qué consiste la salud mental podemos resaltar la naturaleza cruda de esta dicotomía comparando la persona la cáscara de personalidad externa con lo que Gurgiev llama la esencia que es la verdadera individualidad indefinible el principio mercurial de los alquimistas a partir de lo que hemos estado diciendo uno podría pensar que la separación de la esencia de la personalidad es un asunto relativamente claro y directo incluso si es como se podría esperar un proceso muy largo y ardo sin embargo hablando pragmáticamente el proceso está lejos de ser claro y directo la clave del problema la verdadera falla en el proceso de liberación de la cáscara defensiva que se ha convertido en una prisión fortificada surge como resultado de la manera en que automáticamente confundo la máscara con quien soy debajo de ella y así me alineo con la lógica alienante del sistema de defensa esta lógica me lleva perversamente a dedicarme a mantener y proteger la agencia que me esclaviza mientras rechazo al verdadero yo la verdadera individualidad en los arquetipos del inconsciente colectivo en las obras de Jung se refiere a este proceso sin rodeos y dice un caso común de esto es la identificación con la persona que es el sistema de adaptación del individuo o la manera en que asume al tratar con el mundo cada vocación o profesión por ejemplo tiene su propia persona característica es fácil estudiar estas cosas hoy en día cuando las fotografías de personalidades públicas aparecen tan frecuentemente en la prensa del mundo les impone cierto tipo de comportamiento y las personas profesionales se esfuerzan por cumplir con esas expectativas sin embargo el peligro es que se vuelvan idénticos a sus personas el profesor con su libro de texto el tenor con su voz entonces el daño está hecho a partir de entonces vive exclusivamente en el contexto de su propia biografía porque para ese momento ya está escrito entonces fue a tal o cual lugar y dijo esto o aquello etc el manto de Deyanira se ha adherido firmemente a su piel y se necesita una decisión desesperada como la de Heracles si quiere arrancar esta camisa de neso de su cuerpo y entrar en el fuego consumidor de la llama de la inmortalidad para transformarse en lo que realmente es se podría decir con un poco de exageración que la persona es aquello que en realidad uno no es pero que uno mismo así como otros piensan que uno es en cualquier caso la tentación de ser lo que uno parece ser es grande porque la persona generalmente es recompensada en efectivo la máscara se adquiere rápidamente a la piel echa raíces para que no pueda quitarmela y luego para completar el siniestro proceso se convierte en mí desde este punto en adelante no soy más que un portador un huésped para la persona posesiva que luego puede subvertir toda mi vida hacia sus fines sin absolutamente ningún respeto por cualquier cosa que no sea su propia agenda no le importo más que a un paquete invasor de software malicioso que ha logrado infectar mi mark tendrá repercusión en el disco duro y de manera potente así en este juego podemos encontrar que la función encubierta de tener un punto de vista definido y el modo comportamiento estandarizado que lo acompaña es que así puedo crear seguridad ontológica de conocimiento para mí mismo la seguridad ontológica es seguridad del ser es la seguridad de poder decir que el mundo es definitivamente esto o aquello y que yo soy definitivamente esto o aquello lo que estoy buscando hacer con esto es crear una base para mí donde antes no lo había dado que mi motivación es simplemente crear una base no importa lo que diga que es el mundo o lo que diga que soy siempre y cuando esté absolutamente seguro al respecto esto parece bastante sencillo pero no lo es porque tan pronto como hago una afirmación absolutamente definida estoy en guerra con la antítesis de esa afirmación estoy promoviendo un opuesto sobre otro este es un juego es como un juego que uno podría jugar con un niño donde uno sigue diciendo o si y ellos siguen respondiendo o no crear terreno haciendo una afirmación positiva es un juego exactamente así por lo tanto afirmo inequívocamente que tal cosa es así para distraer mi atención de la afirmación antitética que siempre surge tan pronto como afirmo mi tesis que es la afirmación positiva que hice en primer lugar ese es el juego quinta esencial el juego del yo positivo el yo positivo es el acto es la identidad que se afirma ser definitivamente verdadera es el terreno que creo para mi mismo cuando digo que soy esto eso o aquello debido a que este yo se afirma de manera positiva de esta con esta forma existe negando su propia antítesis existe negando la afirmación opuesta y por lo tanto complementaria lo que es lo mismo que decir que existe negando su propia sombra así el yo positivo existe porque está constantemente luchando contra la situación antitética que es donde no existe pero la supuesta no existencia del yo es la sombra de su existencia ya que sin esta última ciertamente no hay necesidad de preocuparse por la primera también podríamos decir que mi idea condicionada de mi mismo es real y creíble porque constantemente estoy luchando contra que sea irreal o increíble en términos generales el yo cotidiano lucha obstinadamente por ser un ganador y esta lucha también se puede ver en términos de su intento continuo de no ser un perdedor lucha por estar arriba en lugar de abajo por estar adentro en lugar de afuera y así sucesivamente de cualquier manera que lo queramos ver el esfuerzo siempre se reduce a promover un opuesto sobre el otro y promover un opuesto es por supuesto siempre lo mismo que negar el otro opuesto complementario al mismo tiempo que nos involucramos de todo corazón en este esfuerzo positivo que es el esfuerzo perenne del yo definido ignoramos el hecho crucial de que cualquier par de opuestos complementarios como es arriba y abajo son en todo momento absolutamente inseparables ignoramos el hecho de que arriba y abajo son en realidad lo mismo como señora Alan Watts los opuestos aunque enemigos públicos son amigos muy cercanos entre bastidores después de todo no puede haber juego si solo hay ganar o solo perder ese es el ejemplo que os ponía este de la abundancia famosa todos queremos ser millonario 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 ejercicio los 40 días del libro del millonario el libro del millonario pero si todos somos millonarios no tiene sentido el concepto millonario porque para que haya millonario tiene que haber gente que no lo tenga y para que haya bill millonario es lo mismo pero no lo entendemos no nos da la gana entenderlo como señora Alan Watts los opuestos aunque enemigos públicos son amigos muy cercanos entre bastidores después de todo no puede haber juego si solo hay ganar o solo perder por cierto ganar necesita perder y perder necesita ganar así como arriba necesita que haya un abajo si va a significar algo en absoluto para que haya abundancia tiene que haber carencia a ver si ya ponemos el terminito ahí que nos gusta porque hasta abundancia abundancia estoy haciendo el manual de la abundancia para que haya abundancia tiene que haber carencia sino no habría no existiría no existiría en el concepto de abundancia porque es todo necesita de su opuesto pero esto de nuevo no lo entendemos como señala Alan Watts los opuestos aunque enemigos públicos son amigos y muy cercanos entre bastidores siguiendo a Watts una definición básica de un juego podría ser por lo tanto decir que es la situación en la que pretendemos por el bien del juego que los opuestos no están en connivencia que realmente son enemigos muy serios fingimos que los opuestos son independientes entre sí que no son las dos caras de la misma moneda tenemos que fingir que es posible tener uno sin el otro porque sin esta pretensión no hay juego en esencia esto es un teatro o pantomima aunque una pantomima que es tratada con el máximo de seriedad por todos los involucrados pero el inconveniente oculto de esta pantomima sería es que estamos luchando contra nosotros mismos todo el tiempo estamos luchando contra nosotros mismos porque esforzarse por un opuesto es en realidad esforzarse por el otro como dicen los taoístas con su sabiduría la derrota nace en el momento de la victoria nosotros por otro lado en nuestra falta de sabiduría culturalmente previso está estamos siempre tratando de tener una victoria sin ninguna derrota un arriba sin ningún rastro de abajo un más sin un menos queremos hacer una afirmación positiva que no arrastre ninguna sombra lo cual es ridículo ya que cualquier afirmación positiva siempre es es su propia sombra su propia contradicción otra manera de hablar sobre el inconveniente oculto del juego es decir que dado que no hay forma de que ninguno opuesto pueda llegar a otro lugar que no sea el otro el juego no tiene otra opción que continuar para siempre jamás sin nunca llegar a ninguna parte perdón el juego es una oscilación interminable entre dos polos una vibración o reverberación interminable entre el sí y el no es un círculo cerrado que de alguna manera se presenta a sí mismo como una situación abierta es pura apariencia sin ningún contenido una ilusión de algodón de azúcar que de alguna manera se presenta como sólida y real lo que es verdad para el juego es verdad para el yo ya que el yo no es más que un juego en el caso del juego del yo positivo podemos decir que el inconveniente oculto el inconveniente del que nunca nos hablan es que perseguir el opuesto deseado ya sea que le llamemos éxito libertad felicidad o lo que os dé la gana sólo puede perpetuar el juego y el juego por definición siempre implica una cantidad exactamente igual de éxito y de fracaso el grado en que alcanzo el opuesto deseado es también el grado en que alcanzo el no deseado por muy inútil y frustrante que sea esta oscilación interminable por muy por mucho que no represente el grado de realidad que sea un círculo cerrado el yo futil e ilusorio que me tomo a mí mismo nunca puede salir del juego a propósito es decir mientras me atengo a los términos del juego ya que escapar del juego es un polo que infeliblemente me arrastra hacia el otro polo que es no escapar del juego abandonar el juego es un movimiento legítimo dentro del juego por lo que no hay un abandono genuino cuanto más me esfuerzo por liberarme del juego del yo condicionado más me enredo en él y menos libre me vuelvo repito cuanto más me esfuerzo en liberarme del juego del yo condicionado más me enredo en él el juego del falso yo es decir el juego del acto o apariencia escapista fuera de control por lo tanto es un juego interminable un juego sin salida que para cualquier persona con imaginación debe ser un concepto profundamente aterrador sin embargo cuando estamos atrapados en el juego la perspectiva no parece aterradora en absoluto porque estamos tan convencidos de que hay una salida estamos convencidos de que existe tal cosa como un sí y un no un arriba y un abajo y esta es la salida por la que constantemente nos esforzamos no importa cuántas veces vuelve al punto de partida nunca me canso de intentarlo sigo yendo por el oro sigo persiguiendo la atracción hipnótica del opuesto aislado lo tomo como un dado fundamental que el círculo cerrado algún día se trascenderá y así mismo y me llevará algún día a otro lugar tengo absoluta confianza en que lo cerrado al final de cuenta se transformará de alguna manera en abierto un constante pegarse con la cabeza en el muro y vamos a ir ahora a un apartado que es el del propósito mantener el yo con propósito ¿cuál es esa frase que habíamos ido tanto? ¿y cuál es tu propósito? ya hemos pasado de qué haces en qué trabajas así rápido al ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿cuál es tu propósito? hombre pues yo diría que mi propósito es decirte lo que queráis esas preguntas que estamos ahí hoy es intenso este audio hoy me gusta mucho es de estos audios largos 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 del que este mes ya he hecho este es el tercero si no recuerdo mal que son mini resúmenes porque aquí aparece Gurgiev que ya ha empezado con él Alan Watts Eric Fromm son como mini resúmenes 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 de los que ya hemos hecho en el canal como que se va sumando ahí hacemos un batido bum le echamos ahí los polvitos mágicos no lo bebemos pero al menos a mí me gusta verlo así una manera seguro que a vosotros lo veis de otra manera más divertida que la de hacerme un fumito o un batido de ideas que nos bebemos el yo definitivamente descrito está en pánico por soltarse siente que tiene que seguir aferrándose fuertemente a sí mismo en caso de que suceda algo terrible siente que tiene que seguir mantenéndose ante el espantoso espectro de su propio disolución última esto significa que nunca puede relajarse que nunca puede soltar y tiene razón existe únicamente porque sigue diciéndose a sí mismo que existe existe por un acto de voluntad de la misma manera que una creencia particular nos sigue pareciendo creíble porque seguimos repitiendo en voz alta que es verdad así que podemos decir que el yo condicionado es un juego y ganar en este juego es seguir existiendo y perder es ser aniquilado es decir dejar de existir la aniquilación o disolución del yo es el horror contra el que lucha a toda costa por eso los viajes de silucibina cuando te toca te toca son tan interesantes aunque este horror horror vacuís se ha creado por el hecho de que me aferro tan resueltamente y tan sin reflexionar a la declaración arbitraria que es el yo esta motivación inconsciente y completamente abrumadora se conoce como miedo soy impulsado por el miedo a perpetuarme y preservarme a mí mismo aunque si me preguntaran no podría decir exactamente por qué es tan extremadamente importante para mí seguir haciéndolo no soy libre de cuestionar esta regla de autoperservación solo puedo luchar ciegamente por obedecerla frente a lo que tiene que ser una derrota inevitable pero si examinara conscientemente lo que estoy haciendo y cuál es mi motivación para hacerlo vería con toda claridad que si el acto o la afirmación definitiva pero arbitraria de quien soy se disolviera cesara esto en realidad no sería ningún desastre en absoluto no sería un desastre porque el acto no es quien realmente soy solo fue una afirmación positiva al azar solo fue un papel juguetón en el que me sentí y luego me perdí es como si me involucrara en un debate y dijera tomar un punto de vista particular en el debate aunque realmente no lo crea más que cualquier otro punto de vista posible en el calor y la pasión del debate es fácil que olvide que elegí libremente defender ese punto de vista y comenzar a tomármelo muy en serio incluso podría enojarme por ello podría empezar a ponerme muy desagradable y perder por completo mi sentido de humor hasta los papeles pero en realidad no es realmente terrible para mí perder el debate aunque en el calor del momento pueda pensar que sí lo es porque la verdad es que nunca mantuve genuinamente este punto de vista impugnado en primer lugar era solo un punto de vista juguetón que terminó siendo bastante ridículamente serio y por lo tanto no es realmente el problema que pensé que era en ese momento lo mismo es cierto para el punto de vista juguetónamente asumido juguetónamente asumido que hemos estado llamando el yo condicionado la razón por la que la tarea de mantener este punto de vista es tan sombría es esencialmente porque es una lucha condenada no hay forma de que pueda lograrlo y por lo tanto la verdadera lucha aquí es la lucha contra permitirme ver la verdad mi situación es absurda pero no puedo así como dice Gurdjieff no tenemos capacidad para ser al igual que no tenemos capacidad para ser y como dice Alan Watts que hace el mismo punto al afirmar que el yo cotidiano o ego representa el matrimonio de la ilusión con la futilidad Watts Alan Watts desarrolla aún más esta tesis al decir que el yo cotidiano es en su raíz no más que un estado glorificado de tensión una másida una masa sólida de esfuerzo crónico un nudo dolorosamente apretado de tratar de hacer algo intencionalmente que no necesita hacerse intencionalmente en resumen queridos amigos os dejo con este audio que se ha ido una hora dos minutos tres casi de psicología negativa levántate y anda bueno psicología negativa positiva en realidad una revisión así pequeños trazos de lo que ya hemos hecho hasta ahora que tengáis un excelente día pasarlo muy bien tampoco agobianos con estas cosas porque no sirve de nada un poquito de conciencia alegría soltar humor y reírnos y reírnos hace un ratito estaba escuchando leyendo algo de un periodista muy católico muy católico muy católico de un periodo español muy católico muy católico muy católico que decía el papa actual visualiza una iglesia más pequeña y más pura yo casi me caigo de la silla un abrazo grande hasta mañana chao 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 chao